En este vídeo voy a enseñaros las consolas de nueva generación, la Playstation 5 y la Xbox Series X. Lo interesante es que mi canal no es de videojuegos, así que no tengo que quedar bien con ninguna marca, no me las han enviado y puedo contaroslo todo. Ese también sale nuevo, ¿eh? ¡Dios! ¡99 euros! Mirando al suelo. Sí, tío. ¡Se ha pillado! Se ha pillado, tío, se ha quedado pillado. Y se abría. Exacto. A ver, tío, ¿qué le estás haciendo a mi fiesta? Qué profesional se ve esto, tío. En resumen, fui a casa de un colega que, por decirlo así, es la referencia en cuanto a tecnología en España. Así que iba a recibir la Playstation y la Xbox y las íbamos a probar durante todo un día. ¡Hostia, si te viene rota! ¿Sí? Mira. Igual esto vacío, ¿te imaginas? Se ve como gris, ¿no? O como azul muy, muy claro. Como un blanco roto, ¿no? Una cosa así. Qué raro, ese color no me mola, ¿eh? Parece como la imprimación de algo. Sí. Tiene una nanotextura que tiene el cuadrado, el círculo este. Para que se queden los doritos, ¿no? Sí, exacto. Vale, vale. Para que se quede naranja cuando juegas. Es estupendo. Es cuesta. Ah, no, no, se ve, se ve. Pero es súper chiquitito, ¿eh? Se ve muy... ¿Qué, por cierto, a ti qué te parece? ¿Te mola o no te mola? ¿La base? No, la Play. ¿Me gustan las dos? Sí, claro. No tengo preferencias, realmente. No, no, pero me refiero que si te gusta el diseño que han hecho. Parece un edificio, ¿no? Es un poco rara, ¿eh? ¡Oh! Pues aquí está. ¿Cómo brilla, chaval? Tenemos que tener cuidado, ¿eh? Ya lo has arañado, tío. Ya lo has arañado. Sí, sí, ya. Bueno, son pelos. No, no, no. Que sí, que sí. Que son pelos, sí. No lo quites, no lo quites, tío. Que esa araña que te caga. No sé si lleva plástico. No. Tiene aquí una línea rara que me pone loco, tío. No, no lleva plástico. Es plástico. Vale, vale, vale. Mola esto. Esto me gusta muchísimo, ¿eh? Bueno, por lo menos te ha gustado algo. ¿Y esto qué? ¿Qué? Uff. ¿Para qué sirve esto? No, no. ¿Qué es esto? ¿Puedo poner el mando? Creo que tiene que coger como una cosa de aquí. Mira, algo así. No sé cómo exactamente. Ah, para tumbarla. Aguanta, no se va a caer. Ya le estaba dando hostias y acabamos de estrenarla. Pero mira la caja, ¿eh? Esto parece el árbol de Navidad de los chinos. Ya, pero eso es para que no quieres que sea bueno. O sea, eso me da igual. Por disfrute, al abrirlo. Ya, yo sé que hay gente que le mola más o que la caja sea buena. A mí me la sopla. Sinceramente, si eso lo voy a tirar. Dices de la caja esa que es una mierda, pero esta tampoco es una hostia, ¿eh? Uff. Sí. Mira, esta es un poco... Coño, porque esta es cerrada. Todavía, ábrela. Verás cómo es una mierda también. Te veo muy anti esta, ¿eh? A ver, a mí la Play es la que me interesa. Al final esta, todo lo que tiene lo puedo usar en PC también. Esta creo que tenía... Oh, qué veo bien, ¿no? No, es que esta la presentación mola. Nada sé. Y el tamaño también, ¿eh? Pero parece una colonia. Pero lo que te digo, eso luego lo tiras. ¿Esto es la consola? Sí. Hostia, qué pequeña. No tiene nada que ver, ¿eh? Que yo prefiero la Play, ¿eh? Creía que ahí es donde venía el mando y todo eso. Qué va, qué va. Es todo, tío. Qué pequeñita. Yo la veía como si fuese un tocho en las imágenes. Mira, ponla al lado. A ver, es que... Yo me quedo con esta, ¿eh? El tamaño. Coge el aire por atrás. Aquí, de hecho... Bueno, luego si eso la desmontamos, si da tiempo... Es que, claro, la idea es que por aquí... Mira, tiene un mentirador, pero que está chocando con esto. Y aquí lo mismo. Que sí, que entra el aire por aquí y todo lo que tú quieras, pero... Hostia, ¿eh? Ya los manditos aquí. Mira, este tiene pilas. Curioso. Todos los de Xbox tienen pilas. Luego hay como Kids carga y juega y los vas cambiando. Lo de las pilas... En parte me gusta. Sí que es verdad que no es psicológico, pero las puedes cambiar en cualquier momento. Te vas y te compras unas pilas. Estás poniendo al revés, tú, creo. Estás poniendo fatal, así, ¿no? A ver, dicen que dura mucho, pero yo no quiero comprar pilas. Imagínate un sábado, un domingo, que está todo cerrado. Oh, este tacto mola también. Yo creo que es la primera vez que un mando de Play es tan bueno o mejor que el de Xbox. O sea, me da una sensación de buena, este, que nunca me ha dado. Pero estoy acostumbrado de toda la vida a esta disposición de X, círculo, cuadro, triángulo. Porque si dice pulsa la X, pulso aquí. Sí, a mí también me pasa, ¿eh? Y me... ¿Sabes? La verdad es que están muy bien los dos, ¿eh? Bueno, hay que probarlos primero, pero me está gustando ese. Joder, el pedazo de cable HDMI, ¿no? Esto es súper cutre. Esto no sé para qué lo traen. Es horrible. Tú prefieres que no te la regalen solo por no verla, ¿no? Sí. Por ver lo que sea que es. Esto es, estoy... Ah, mira, va como con la formita esa, ¿no? Pero si la pones así tumbada se raya o como... Uy, chaval, cómo bambolea. Ese es el tema, por eso le han hecho esto, supongo, ¿eh? Uy, 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 uy. Tío, podía no haberla diseñado por un lado un poco más plano. Aquí ya se ha manchado un poquito. En el negro no se nota la mierda, punto positivo. Y esto que tiene aquí una rendijita. Ah, por si la tapas, que respire un poquillo. Creo que lo leí. Podemos decir ahora que la Play está por encima del equipo. Exacto. Y ya está. Tiene más cositas esto, ¿eh? Que esto. HDMI salida, este no lo tiene. Y esto tampoco... Ah, este es el disco duro que creo que valen 200 euros. Sí, lo hice. Que dices dónde vas. Y esta creo que la puedes abrir y meterle cualquier disco duro. Y a esta se le pueden quitar las carcasas estas. Joder, la verdad es que la Xbox no parece una consola. Parece un subwoofer, una caja de zapatos, cualquier cosa menos una consola. Generalmente esa la pones en el salón, nadie va a pensar que eres un viciado. Esta parece más un router enorme. Sí, hostia, es verdad, ¿eh? No lo había pensado, ¿eh? Sí, de esos baratos de Netgear o alguna cosa. Y esa no parece nada. O sea... No es esto a mí, es como, tío... Ya. No sé, es un poco... Pero porque esto se cambia. O sea, que la gracia es que esto lo quitas ahora y lo pintamos con el spray. Y la ponemos rosa y la primera Play rosa del mundo. ¿Sabes? Eso mola. Mira, o azul, que quedaría más bonita que... Tienes ahí spray, yo no te digo nada. Claro, claro. Pim. Uy, qué bonito sonido. Mola, mola el sonido, ¿eh? Piri-pim. Podrían sonar así los microondas, tío. Sí. Pero, y si no tienes internet, no puedes jugar, nunca. Te compras una consola y no puedes jugar, ¿o cómo? Te dice, o actualizas o me apagas. Hay países que no tienen internet todo el rato, ¿eh? Bueno, con los datos del móvil, creas una red Wi-Fi... Y te pide descargar 700 megas. ¡Uh! La actualización nada más comprarla. Ah, mira, ya está. ¿Otra vez? Joder, ahora hay que actualizar el mando. ¡Oh! Tiene un sistema cinematográfico, ¿no? La intro. Está guapo. Parece que tiene algo. Este es el bonito. La verdad es que las dos consolas son un coñazo para empezar, ¿no? No puedes dar a omitir todo, en plan, siguiente, siguiente, ahí. Ahí, 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 dale. 800 megas. Bueno, estaba rápido, ¿no? En diseño un 6 y un 7, pero por practicidad. Luego, cuando la pintemos, va a quedar mejor. Es como un molde de plástico. Mira, está mal cortado en toda la esquina. Fíjate la esquina de esta guarra. Ya. Sí la veo, sí. Tiene rebabitas ahí. Se ve un poco butre, la verdad. Y esta no. Esta se ve súper pulido, tío. Pero luego, en cuanto al interior, será igual, ¿no? Si el interior lo vale y la experiencia es buena, pues al final mola. Claro, al final eso da lo mismo. Pero le podemos dar, hostia, la camate. Uy, tú puedes pintar la Play, ¿en serio? Sí. Uy, qué bonito verde. No sé, ¿qué ofrece? Venga, véndemela. Bueno, este. No sé, tío. Ah, un mes, un euro, pero luego son 13. ¿Y quién va a pagar dos euros por ver Mulan? No sé. Anda, mira. ¿Y ves eso? Dale a ver, a ver si se puede ver. Ah, comprar. Nada, nada. Joder, 20 pavos. Sí, pero que nadie va a pagar esto. ¿Quién paga esto? Al final todo se resume en, te vende esta consola barata, pero paga, 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 paga. Claro, paga. ¡Paga! Como las cafeteras de cápsulas. Te regalamos la cafetera, pero... ¿Por? Mira, mira la letra. Está todo pixelado. Un poco, sí. Joder, la letra se ve cutre, sí. Este menú está 1080. Ah, ¿puedes jugar con el ratón? Sí, pues juega con el ratón y teclado. Joder, qué guay. ¿Y en la play también? Sí, también. Vale, pues dale a jugar porque realmente aquí no hay mucho más. Hombre, a jugar... Y para jugar, ¿qué? Game Pass, ¿no? Game Pass y ahora puedes a poner a instalar un juego y a esperar las... ¡Oh! 100 gigas. ¿100 gigas un juego? Estela, ¿eh? ¿Y cuántos tiene? ¿1000? Si tiene 1000 y cada juego son 100, pues puedes jugar a 10 juegos. Ah, mira, pero no tiene que estar todo. Exacto, sí. Sino hasta ahí para empezar a jugar. A ver, es que son juegos que tú ves en un videoclub a un euro y no te enjumbras. O sea... Hay de todo, hay de todo. No vas a jugar al Madden 19. Sí, o al Mirror's Edge de hace... Yo me compraría una consola para jugar, obviamente, a juegos nuevos. ¿Y qué juegos nuevos hay? Porque aún no hay juegos nuevos. Hay que esperar. ¿Y pa' qué te los vas a comprar, entonces? ¡Hostia! 60 euros. Toma. ¿No hay un pack como en la otra? Sí lo hay, creo, ¿eh? Esto creo que es esto. 13 euros al mes son mucho más que 60 euros cada 12 meses. Vale, así... A ver cuántos hay. ¿Baja así en plan para ver todos? ¿Ya está? Ah, ya está. No puede ser. Bueno, porque van cambiando, imagino. A ver, que la otra hace el truquito de metértelos de Xbox One o de Xbox 360 y parece mucho más, pero aquí no hay casi nada, ¿eh? Pero había uno de un muñequito que se te ha incluido en la biblioteca. ¿Notas algo? ¡Oh! ¿Qué? Tiene aquí como... O sea, dos peritos hasta aquí... Y luego... Mira. Ah, hay como un muellecito. Bueno, hace como eso. Como un clicky. Qué chulada, tío. Se siente como un arco. No, mira, 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 mira. Ahora se ha desbloqueado. O sea, se une el juego... Ya, ya, claro, claro. Está currado, ¿no? Está guay. ¿Eso? Eso no lo hace el Xbox, ¿no? No. Pero eso lo vas a usar en algún momento, el escribir. Iba a abrir esto, ¿sabes? Sí. Sale más bonita ahí. Sí. Luego la ves en persona, ves todo el plasticazo ahí. Es como una versión pudre, ¿no? Tiene muy buena la actividad. Hombre, como tutorial para el mando está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Como juego, no sé, pero... Es más agradable, ¿eh? No sé. Es más Nintendo, mola. El mando es una pasada, ¿eh? El mando es una pasada. Te están vendiendo la Play cuando ya la has comprado, ¿eh? Sí. Mira, chaval. Se ve guay, parece como un Super Mario de Play. Bueno, es como un Crash Bandicoot. Y como un Mario, sí. Pues la experiencia que te da la vibración es bastante bonita, ¿eh? Y los gráficos se ven chulos. Sí, se ven muy buenos. Ese, ese. A poner. Pero no me mates. A ver, este yo creo que es el que más se han currado porque va a ser el que tiene todo el mundo. Y como no hay juegos, van a tener que jugar a este. Exacto, exacto. Se lo han currado guay. Tiene salido también el mando, ¿eh? Sí. Con la mano. Sí, ¿no? Sí, sí, hace algo. Hace como un crón. Ah, vale, vale. Si este juego está hecho es para que vean los guay y ser malo, digamos. Está guapo, ¿eh? A ver cuántos juegos luego usan todas estas cosas, ¿eh? Sí, yo creo que pocas. Molaría que todo. Ya, sí, molaría. Sí se notan los pasitos, ¿eh? Sí, bien. La otra mano, las dos. Y ahora el girito ese. No sé yo, eh. Yo creo que... Tienes que saltar como para la izquierda y cogerlo así. Así, así, así. ¿Cómo lo sabes? Hombre, porque estaba ahí. Rápido, rápido. Quédate en uno agarrado cuando se mueva el otro. Ahí, quédate, quédate. Ahora en el otro. Y ahora quédate. Ahí, ahí. Sí, sí, va bien, va bien. Pobre, tío, eso es un mareo, ¿eh? Espera, espera, que baje y vuelva. Ahí, 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 cambia. Ahí no puedo decir que va a los mandos, ¿eh? Está bonito, ¿eh? Joder, pero es angustiante, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Pobre? No sé, no sé, es como que... Es como a ver dónde hay otro edificio para dispararle. Pero ahí es... Claro, tío, en Nueva York hay edificios por todos lados. El vídeo se ve guay. Se ve chulo, a ver. Hay un grano raro todo el rato, ¿vale? Ya, no, sí, lo noto en todo. Es que normalmente no te fijas tanto, estás jugando y ya. A mí lo que me molesta es el borroso cuando vas rápido. Sí, pero es que este juego no va a 60, ni de broma, ¿eh? Mucho vídeo, poco juego, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece la experiencia? Es... Mola. La ves muy innovadora, muy revolucionaria. Yo veo lo mismo, pero guay. Sí, o sea, supongo que es pronto, ¿no? Para... Vamos a traer un juego más currado, ¿no? Que este. Claro que está guapo, ¿no? Pero... Ves, o sea, lo estoy... Esto está en 4K, ¿eh? Esto está de puta madre. Ajá. Y el render... No sé yo si está en 4K. A ver, mira, aquí yo veo como que hay algo raro. Es que esta gente no se pone en la piel de los chavales que van a jugar a esto. Que es como, dame, dame, hijo de... Quiero jugar ya, que estoy acostumbrado a Instagram. Pasar para arriba y tenerlo todo. Es que esto parece para un adulto que tiene mucho tiempo libre. Sí. ¿Sabes? No para un chaval. No te han dejado elegir nada. Te han montado una peli y te han puesto a jugar ya. Sí, básicamente. A ver, está muy bien para lo que cuesta. Piensa siempre que cuesta 400 euros. Ya, pero es como 70€. ¿70€ has pagado? No, en este no. Este es el de Xbox. Ah, no. Se pagan un 4K, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero los gráficos son un poco bajos, ¿eh? No tienen diarias. Pero se ve bonito, ¿eh? Mira, se ven las nubes ahí. En PC se ve mejor. Claro, tío. A ver, te estás comparando con PC de mil y pico, ¿no? De más del doble seguro. Pero yo creo que en calidad-precio está bien. Sí, sí. Lo que me ha molado es que nada más entrar, voy a ir a suscripción y tengo un montón de juegos. Sí. Me ha gustado, ¿eh? Es que no hay algo. Eh, está bien. Este también sale nuevo, ¿eh? ¡Dios! 99€. Ah, que tienes que elegir de estos tres. Ah, pues el más barato, ¿no? Más barato. El más barato que sigue siendo una pasta, pero... ¿Y este si lo compro aquí, lo puedo jugar también en PC? ¿Me lo preguntan a mí? ¿Qué no juego? No lo sé, tío. Esto va a 30 FPS. Que no pasa nada, ¿eh? Pero claro, la caja te pone en 4K 120 y tú dices, bueno... Uy, se pone serio en el momento. Estaba con el Spider-Man tan friendly. Ya, ya, ya. Esto es tan mala, ¿eh? El Spider-Man este era un poco... Dispara, dispara, dispara ya. Ahí, ahí, pim, pim, pim. Esto es en plan... Ya, pero es opcional. Si está en roja la mira... Ahí, ahí, pim. Mirando al suelo. Si, tío. Se ha pillado. Se ha pillado, tío. Se ha quedado pillado. Hostia... El Xbox, ¿no? Uy... Ah, que se ha apagado y todo. Se ha apagado, se ha apagado. ¿Y no está caliente? No. Se le fue la olla y ya está. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien, ¿eh? A esto no me puedo saltar. Uy. Ha hecho un... Pero va súper mal este juego, ¿eh? Va a 30 frames. Ha dado, ¿eh? Con los 30 frames. Yo lo disfruto igual, ¿eh? No me importa mucho. A la puerta, dispara de ahí. Atraviesa, ¿no? Sí. Está guay, ¿eh? ¡Hostia! ¡Otra vez! No muy jugable, ¿no? ¿Tiriri? ¡Mola cuando se... Sí, cuando se apaga. Esto es como... ¿Ok? Ay, no lo he abierto de nuevo. Para que pete mejor, tío. Para que pete... Si no paso por esas escaleras, tío. Es que cuando entro ahí, quizás es que... Ah. No. Es poner ese juego, cualquier cosa. Modos o mi modo normal. ¡Pim! Sí, igual es el juego. Igual es este juego que le pasa algo, no sé. Que no se ha instalado bien o se ha descargado el corrupto. Ya, no jodas, tío. Porque Warzone es el único que queda por calarse. O multijugadores, ¿sabes? Ah, online. ¿Habrá alguien? Sí. Están todos completados ahí. Vamos a calar. ¿Se ha calado otra vez? Hostia, p***. En todos los modos, ¿eh? Imagínate, chaval, que en Navidad recibes esto. Sí, sigue instalándose. Igual es por eso, ¿eh? Podría ser. Ves, ya no se buguea. Era por eso, porque... Ah, joder, ¿antes lo digo? Pues ya está descargado del todo. Ya no hay excusa. Es que el juego está mal. Captura guardada. De cómo se buguea. Me cago en la p***, tío. Sí, eso es a tus amigos. Vamos, vamos. Se lo siguen con amigos. Error de captura de tanta gente. Mira, así. Le daba así, yo creo. Y se abría. Exacto. Ya está. Bueno, chavales, esto es una Play 5, de verdad, ¿eh? Así sí refrigera, ¿eh? Es que poner un plástico delante del ventilador, de los dos ventiladores, para que refrigere por ahí... Oye, que me mola más así, ¿eh? Parece una piedra... Yo la dejaría así, para que refrigera... Es que son 5 grados menos, así, ¿eh? En todo, en los juegos. Igual así no se... Ah, bueno, esta no se colgaba. No, pero se ve más top, se ve más Lamborghini, ¿eh? Sí, por eso, tío. Parece, no sé, se ve más top, sí. Estos plásticos que han hecho... Sí. Espera, pone ese también para acá. A ver, tío, ¿qué le estás haciendo a mi piedra? En un momento la pinta... Vienes aquí, quiero probar tu Play, vienes aquí, me la pintas. Pero tú guapo va a quedar. Podríamos haber limpiado un poco antes, ¿no? Nah, viene nueva. Primero los bordecitos. Rojo Spiderman, tío. Sí queda bonito, ¿eh? Hombre. Ahí te ha quedado un poco de... Sí, no, es que primero en varias capas, ¿vale? ¿Qué habéis hecho con la Play y nada más recibirla? Pero bueno... ¿Qué trasteas? ¿Ya estás queriendo abrirla? Sí, tío, le quiero sacar. ¿Habrá algún tutorial? Ahora hay que no pintar más cosas, ¿sabes? Bueno, sí. Esto sí que queda bien, sí. Lo pintamos en azul y yo creo que queda guay. Me molaría desmontarla, pero yo la desmontaré con calma, ¿eh? Vale, bueno. Creo que haré un pinto... En su canal la veréis desmontada en unos días. Bueno, sí, me haré tu obra de arte también, creo que no. Sí, no, a ver si queda bien. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, el suelo también. El suelo también, está guapísimo, ¿eh? Ya no me imitan más, tío. Te he dicho que había que poner mucho cartón. Aspíralo, aspíralo. No tiene sentido, tío. No tiene ningún sentido. Que sí, que es para que no se vaya la pintea por toda la casa. Me siento estúpido, tío. Lo estoy haciendo. Los cartofantamas, coño. Es el nuevo juego de la Play. La mejor valorada de Amazon, tío. Guay, guay. Enlace en la descripción. Queda guapísima, ¿eh? Ya seca. Queda guapa, ¿no? Dios, Dios, Dios. Ah, claro, que no tiene ahora la base. No, 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 esto. ¡Uuuh, claro! Que hay que pintarla por los dos lados, tú. Sí. Bueno. Pero no está mal, ¿eh? No, claro. Tiene un rollo, ¿eh? La ponemos así, por ahora. Tiene un rollo, claro. Tiene un rollo, tío. Tiene un rollo. Chaval, esto es pura ilusión en caja. A ver, el packaging de la Xbox mola mucho más, ¿eh? Bueno, ahora lo vemos. Eso lo decidirá el público. Es un poquito cutre este, ¿eh? Aquí en el suelo, tal cual. Es que más da, ¿no? ¿O dónde queda? Bueno, en la mesa, así es todo más. ¿Qué más da? Bueno, pues esta es la Play. A ver, la caja parece una caja de... De mierda. De la fiesta de Navidad, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Ya. Ahora saco un vino aquí. ¿Cómo lo ves? Este me recuerda, no sé, a lencería o a una camiseta así de estas de tirantes. Igual las instrucciones... No. Nah, paso. Pero si... Molaría que tuviese Windows. Exacto. Si tuviese Windows me la pillaba. Esta es que le puedes meter un patadón y no se te cae. Sí, esta tela está muy guapa porque tiene... Sí, pero que la hemos metido en mi coche y cuando la he cogido de aquí, tan fina, digo, va a reventarse. No, no, espera, espera, espera. Que no haya favoritismo. Cara Play, Cruz Xbox. Cruz. Cruz Xbox, ¿no? ¿Has dicho? Y eso qué coño es... Ah, es Cruz. Sí. Vale, vale. Ah, no, es la tele y parece un cuadro. Es la tele, te pone un cuadro. Hostia, eso lo cuelgas y queda guapísimo. Ahora me dice que haga esto, pero claro, yo no tengo el mando, lo tengo en casa. Ah, hostia, que no es táctil. ¿Otro viaje? No es táctil. Ya, ya, no. Ahí tienes, ¿tacires? Puede ser, ¿eh? Sí, no. Esto no va. Hay unas que con el mando haces así y todo. Sí, la mía, la mía. Ah, pues ya está, coño. Ah, es esta. Sí. Ah, joder. Lo único que tenemos es esta cosa, ¿no? ¿En serio? Vaya review de guapa, ¿no? Ahí con un carterito. Lo que pasa es que mi internet es una mierda, eso lo pide 100 megas. Soy un poco tacaño, tío. Bueno, yo tengo tres, así que... Vamos, vamos, bien. Es que me dejas un spray cerca y... Quemaba mi coche por verle la cara a Bicisat. Puede ser que no, tío, pero... Por si quieres quemarlo. Pero mira el blanco Q3 este con el rojo aquí, pasión. Da más sensación de... Sí, no está mal. A mí me mola. Sí.